Mejor vámonos con los que sí se volvieron a juntar y les estoy hablando de los dos miles por siempre dentro del dos miles de octubre. Te voy a decir algo, vi imágenes y sentí un jorren ¿y por qué? Qué cosa tan bella, pues amigo, pues son los recuerdos de la infancia. Estuvo el elenco de Aventuras en el Tiempo, estuvo el elenco de Amigos por Siempre, el diario de Daniela, estuvo también Carita de Ángel, estuvieron la nueva banda Timbiriche. Bueno, vamos a ver cómo se vivió esta noche. El concepto musical de los dos miles por siempre fue un éxito en su debut dentro del concierto de los dos miles Pop Tour. Antes de aparecer en el escenario, platicamos con los actores que estelarizaron las telenovelas infantiles hace dos décadas y con los integrantes de la nueva banda. Esta nueva época que ya no es de competir, sino de colaborar, creo que este proyecto es el ejemplo perfecto. No, pues el chiste de Charcotorreo en el escenario es vivir un buen momento con los amigos y como que a ver si sale, obvio va a salir. Hemos como abierto cajones de sueños que estaban como escondidos y silenciados y de verdad qué bonita respuesta estamos recibiendo todos, de verdad, qué bonito. En este regreso a los escenarios, cada uno de ellos vivía internamente una historia distinta. Y en este gran concierto, en el que compartieron con Calimba, Yair, Peewee, Motel y Patti Cantú, entre otros, se dio la noticia de que el impacto de los dos miles por siempre fue grande y ya viene una gira que empieza el próximo mes de marzo. Creo que para la nueva banda, como para nosotros, ha sido un impacto maravilloso y sabemos que es un camino que apenas comienza, que vienen cosas maravillosas. Nosotros, siempre puestos, nos encanta cantar, nos encanta el público, nos encanta estar de regreso, pero si la gente lo quiere, solo lo tiene que pedir y nosotros invítenos y vamos. En el diario de la nieve, se han escrito tantas cosas, sus secretos escondidos y sus datos entre amigos. En el diario de la nieve, se han escrito tantas cosas, las tristezas de ese mío, de alegrías que nunca se acaban. Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente. ¡Qué belleza! Y ojalá vengan a Puebla y ojalá los tengamos aquí en el estudio de Televisa Puebla. ¡Edi! Sí, oye, bien.